Música Izquierda Unida pide una mejora en el autobús urbano para conectar la zona del campo de las Beatas, Los Pinos y Campo Alegre con el resto de la ciudad. Aseguran que son barriadas con escasos recursos en materia de transporte público. Muy buenas tardes, más noticias de este martes 10 de enero. Con la llegada de 2023, la Dirección General de Tráfico prepara novedades para los conductores, entre ellas la actualización del reglamento de circulación que implica nuevas señales de tráfico. El gobierno ya ha hecho público un catálogo para que los conductores se vayan familiarizando con ellas. Hacer más deporte, comer más sano o dejar de fumar son los propósitos más repetidos con el comienzo de cada año. Hoy hemos querido salir a la calle para conocer los propósitos para el nuevo año de nuestros vecinos. Una Navidad con gran participación de público en todas las actividades municipales. Así define esta Navidad el delegado de fiestas mayores, haciendo un balance positivo por la ausencia de grandes incidencias. Tras la Navidad, toca pensar en el carnaval. La Asociación Alcalareña del Carnaval ya trabaja sin descanso para poner en marcha la 34ta edición del concurso de agrupaciones, cuya final se celebrará el 18 de febrero. Lo hemos adelantado en titulares. Izquierda Unida pide la mejora y ampliación en las líneas de autobús de la zona del Campo de las Beatas, Los Pinos y Campo Alegre. Una petición que realizan tras escuchar y atender las quejas de los vecinos de la zona. Desde Izquierda Unida consideramos que el transporte urbano de viajero es fundamental para conectar la ciudad y para la lucha contra el cambio climático. Es por ello que en varias ocasiones ya hemos pedido que el servicio de transporte sea público, sea gratuito y que sea un servicio real y de calidad. En este caso han solicitado realizar un estudio en el que se valore la posibilidad de conectar estas tres urbanizaciones, Campo de las Beatas, Los Pinos y Campo Alegre, con el resto de municipio. Es lo que el equipo de gobierno viene llamando como Smart City, pero nosotros queremos una ciudad conectada realmente y no solamente con la apertura de dos calles en el centro. Uno de los puntos que debe contemplar ese estudio, asegura Ríos, es valorar la posibilidad de ampliar las líneas A1 y A2 que conectan estas tres barriadas o hacer un circular o lanzadera entre las tres barriadas y el resto de municipio. Asimismo hemos pedido que mientras se realiza dicho estudio se amplíe la línea que va hasta Campo Alegre y llega hasta la zona de la rotonda de los Pinares de Oromana donde ahí sí sería fácil el retorno y nos supondría un coche elevado a la empresa de autobuses. La portavoz de Izquierda Unida señala que... No existe comunicación o es muy mala la comunicación que hay entre los vecinos y vecinas de aquí con el resto del municipio, no solo con el centro, sino con el municipio. Además, los de los Pinares y la barriada de la pirotecnia igual. Si queremos evitar el uso del coche, del vehículo particular, lo que tendríamos que hacer es facilitar un transporte público real que se adapte a las necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas. Además, piden la instalación de marquesinas en paradas que carecen de ellas. Y que no suponga un perjuicio a la movilidad reducida de los peatones. Desde Izquierda Unida se ofrecen a analizar y valorar estas cuestiones con el equipo de gobierno y los técnicos especializados en la materia para conseguir el buen desarrollo de las mismas. Con la llegada de 2023, la DGT prepara novedades para los conductores. Una de ellas es la actualización del reglamento de circulación que implica nuevas señales. Esta necesidad de renovación, como bien indica Paco Lorenzo, profesor de autoscuela, nace de los cambios que han surgido en el panorama de la movilidad durante los últimos años. Especialmente debido a la llegada de un nuevo vehículo como es el patinete eléctrico y a las restricciones que se imponen a vehículos contaminantes para limitar su circulación con el fin de reducir emisiones, sobre todo en grandes núcleos urbanos. Para adaptarse a estos nuevos códigos viales, los conductores deberán saber qué significan estas señales de tráfico con las que se encontrarán a menudo a partir de este 2023. Ten en cuenta que ya tenemos que contar con vehículos que antes no estaban, como son los vehículos de movilidad personal, llamados los patinetes eléctricos. Entonces, haciendo alusión a ello, para que los demás conductores tengamos en cuenta la presencia de ellos, que ellos también sepan por dónde tienen que circular. También los vehículos eléctricos. Entonces, va a haber señales que hagan mención a los puntos de carga, igual que hasta ahora veíamos la de gasolinera. Y sabíamos que la vía, pues que ellos sepan también dónde en su recorrido puedan lo que es cargar las baterías de sus vehículos. Y en algunas otras, pues lo que aparecen son señales nuevas, como es, por ejemplo, una que está creando bastante polémica al sector porque hace mención a personas mayores. Pero, claro, las personas mayores también, por un lado, dicen, bueno, ¿y por qué esas advertencias de que ya somos mayores cuando somos conscientes? Es decir, que se sienten como un poco desplazados o discriminados. Esta bala de menores, que esa ha sido cambiada, lo que también ha surgido polémica, porque en vez de estar la supuestamente niña delante y niño detrás, ahora lo han cambiado. Ahora han puesto la niña, creo que lo he dicho al revés. Antes estaba supuestamente niño delante y niña detrás y ahora lo han cambiado. La de personas mayores, que dice que la van a poner por lugares que estén cerca de residencias, parques donde los mayores, digamos, asistan más. Son señales nuevas de las que vamos a ver de peligro. Eso sí, Lorenzo señala que lo que no existe es fecha concreta en el calendario para estos cambios en la señalización que introduce la DGT para este 2023. No, no hay una fecha. A lo largo de 2023. Y ya en unos lados la implementarán antes y otros después, pero a lo largo de 2023 no hay una fecha concreta en la que vayan a salir. Entre las nuevas señales de tráfico que la DGT añadirá a las carreteras y vías españolas a partir de 2023 hay variedad. Por un lado, las de peligro, que son las rojas con forma de triángulo. También habrá de prohibición las rojas y redondas, de obligación redondas y azules y de indicación cuadradas y azules. La DGT implementará nuevas señales de precaución. La primera de ellas, la P21B, que alerta sobre la cercanía de un área frecuentada por personas mayores, como puede ser un centro de día. La P35 advierte sobre la proximidad de un carril donde tiene lugar una confluencia y una bifurcación en la que los vehículos cruzan sus trayectorias. En cambio, la tercera P22A avisa a los conductores de que hay un paso de ciclistas. Y la cuarta, la S33, actualiza el diseño de la que informa sobre la presencia de tramos de visibilidad reducida. También se incluye una P24A para alertar sobre la afluencia de jabalíes por una zona. Una de las señales de obligación que se añadirá el 2023 es la R420, que indica la existencia de una vía reservada para los patinetes eléctricos y, por tanto, que estos deberán circular por ella. La R420 también se relaciona con estos vehículos e informa de que, en este caso, dicha vía también será empleada por las bicicletas. Por su parte, la señal R422 obliga a los conductores de un vehículo de movilidad personal a bajarse del mismo y continuar a pie hasta que la señal se anule. La señal S45 informa a conductores y peatones de la presencia de un carril para bicicletas en ese área. Por otro lado, la S46 se encarga de explicar que un paso de peatones será compartido tanto por viandantes como por ciclistas. Las señales R118 y la R119 están relacionadas con los vehículos de movilidad personal. La primera explica que los patinetes eléctricos tendrán prohibido circular por una vía en particular, mientras que la segunda amplía esta limitación también a las bicicletas. Por otro lado, al igual que algunas señales se incorporan al catálogo vial en 2023, otras desaparecen. Este es el caso de la R308A y la R308B, que pasan a ser retiradas debido al desuso. Estos símbolos pretendían informar de la prohibición de aparcamiento durante los días impares o pares respectivamente. Con el nuevo año nos paramos a reflexionar sobre lo que hicimos durante los últimos meses y decidimos hacer cambios en nuestra vida para que ésta sea mejor. Se trata de los llamados propósitos de año nuevo. Conocemos los de este 2023. Comienza un nuevo año y tenemos otra oportunidad para decidir qué cosas son importantes para nosotros y cómo conseguirlas. Este mes de enero se convierte en el momento de reflexión sobre lo que hicimos durante los últimos 12 meses y plantearnos cambiar nuestros hábitos para que nuestra vida sea un poco mejor este 2023. Siguiendo el refrán año nuevo, vida nueva, conocemos los propósitos de los bisueños y bisueñas para este 2023. Algunos de los propósitos de año nuevo más típicos son hacer más deporte, comer más sano y dejar de fumar. Hacer ejercicio y encontrar trabajo. Lo principal es dejar tabaco, empezar a caminar y comer sano. Siguiendo teniendo mucho trabajo en todo el año y salud. Deporte, deporte, porque yo tengo la cintura joya. Camino todos los días y me he marcado unas horas de camino y lo hago. Y en cuanto al viaje también me gusta mucho. Procuro de hacer algo de viaje todos los años. Hacer deporte, aprender idiomas. Aunque cualquier momento del año es bueno también para empezar a conocer un nuevo idioma y una nueva cultura. Me gustaría retomar el inglés y continuar con el deporte como estoy haciendo desde el año pasado y no dejarlo. Sin embargo, cambiar ideas, hábitos y comportamientos no resulta tarea fácil. De hecho, la mayoría de las personas que hacen una lista de propósitos de año nuevo la abandonan antes de finales de enero y no consiguen cumplir esos objetivos. No lo he cumplido porque decidí dejar tabaco, uno de ellos, y no se ha hecho. Dejar el tabaco me cuesta mucho trabajo. Yo soy fumador y hay veces que lo dejo, me tiro dos o tres meses sin fumar, pero después lo vuelvo a coger. Otros, por el contrario, lo intentan. Lo intento por lo menos. A lo mejor no llego al final, pero por lo menos estoy siempre en la lucha. Sea como sea, lo importante es aprender de las experiencias y renovar tanto nuestras prioridades como nuestros objetivos. Uno de los propósitos de más de uno para este nuevo año es perder peso. Pero los expertos advierten, hacer dieta en muchas ocasiones no es la solución. Lo ideal es tomar alimentos sanos y hacer algún tipo de actividad física. El nutricionista Dani Gómez indica que, por lo general, la población aumenta de peso durante las fiestas navideñas. La media en España, ya lo comentamos alguna que otra vez, es de coger tres kilos en Navidad, unos más, otros menos, pero esa es la media. Porque son comidas muy copiosas, muy grasientas, muy azucaradas, muchos días en las que se come fuera, es decir, celebramos con comida abundante. Todo indica que el aumento de peso suele estar, ¿no? Y ahora nos pesamos y entran las fiestas. Se mira la fiesta, ya llega la conciencia y ahora queremos perder peso. Queremos soluciones rápidas, algunas veces hasta soluciones mágicas. Podemos llegar a caer en tentación de tomar productos milagrosos, quemagrasas, dietas milagros. Hacemos restricciones caóricas muy acusadas, a las cuales pasamos hambre. Y todo eso nos va a llevar a otra cosa que al fracaso. Para evitar esas tentaciones y caer en el error, Dani da algunos consejos a tener en cuenta relacionados con la alimentación. La alimentación va a ser nuestra llave para mejorar nuestra salud o incluso para empeorarla. Si por la boca puede entrar nuestra salud o puede entrar grandes enfermedades. Entonces, en este sentido, lo que buscamos es hacer ese cambio de alimentación. La dieta definitiva, la dieta mágica, la dieta fantástica, no hacer dieta restrictiva, simplemente lo que hay que hacer es poniéndolo fácil. Poniéndolo fácil. Vamos a buscar hacer cambios que realmente yo pueda mantener el tiempo. Por tanto, aumentar el consumo de frutas, verduras y hortalizas es la recomendación más frecuente para evitar consecuencias negativas en nuestra salud. Aumentar el consumo de frutas y hortalizas. Aumentar el consumo de frutos secos, que sabemos que se correlaciona con una bajada de porcentaje graso. Y aumentar, por supuesto, la vida que sea mucho más activa, que salga más hacer senderismo, que haga actividad física diaria. Aumentar la actividad diaria, sobre todo evitando sedentarismo. A la hora de cambiar, cambiar las bebidas. Todo tipo de bebidas va a tener siempre algo de calorías. Y si es alcohólica, ni te cuento. Así que cambiar a agua. Cambiar alimentos integrales. Y en este sentido es importante destacar, porque muchas de las dietas que se hacen a la famosa, eliminan completamente el consumo de hidrato de carbono. Y es un gran error. Otro error está relacionado con comer demasiados productos ricos en grasas. Las caldes rojas y procesadas, donde estarían los sellos negros, como hemos comentado anteriormente. Los alimentos ultraprocesados, ahí van sellos negros, diría, tres, cuatro sellos negros, seguro, esos alimentos ultraprocesados. Y disminuir el consumo de sal. Aparte de querer perder peso por el componente estético, es aún más importante el componente de salud, según indica Gómez. La salud no se desea. Es algo que estamos haciendo mucho, porque si deseamos salud, que está muy bien hacerlo, deseamos salud, estamos como buscando algo divino, algo milagroso, algo, y ahí nos estamos equivocando. La salud hay que ganársela, la salud hay que currársela, la salud depende de nosotros, de cómo yo me cuide, de que yo haga deporte, de que yo tenga una paz de alimentación saludable. La salud no viene por arte divino, la salud tenemos que ganársela. Y además, existe mucha relación entre la alimentación y los hábitos de vida saludables con respecto a la salud. Por tanto, va a depender de nosotros, tenemos que ganarnos esa salud. Si no cuidamos nuestra salud, las consecuencias pueden ser muy graves. Entre ellas, destacan las siguientes. Los problemas cardiovasculares, donde están los histus, los problemas de ataques cardíacos, problemas de hipertensión. Tenemos también problemas de diabetes, de tipo 2, enfermedades respiratorias, como asma, EPO, y algunos tipos de cáncer relacionados con la alimentación. Por lo cual, aquí me pongo un poco serio, y la salud está muy bien, desearla, y desea salud a todo el mundo, incluso a nosotros mismos. Pero todavía es mucho más importante coger la rienda y ser nosotros los que busquemos mejorar esa salud. Dos personas han fallecido en el incendio de una vivienda en la localidad malagueña de Fuengirola, según ha informado un portavoz de Emergencias 112 Andalucía. Varias personas alertaron de un incendio en la terraza de la quinta planta de un bloque de viviendas situado en la avenida Miramar de Fuengirola, del que salía una gran columna de humo. En el incendio, cuyas causas se desconocen, han fallecido dos personas cuya edad no ha sido precisada y varias han resultado afectadas por inhalación de humo. Un cadáver sin cabeza ni manos ha sido hallado por agentes de la Policía Nacional flotando en una playa de Marbella, Málaga. El hallazgo ha sido confirmado por la Policía Nacional, que ha desplazado a un indicativo Z a la zona tras el aviso de un particular. La Consejería de Salud ha anunciado el impulso del Plan Andaluz de Atención a las Personas con Dolor para llegar a todos los afectados, ofrecer continuidad asistencial, estudiar el dolor infantil y contar con la participación de los pacientes. Este impulso se ha puesto de manifiesto en el encuentro Dolor Crónico en Andalucía, Retos y Futuro, que ha tenido lugar en el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en Sevilla. El Ministerio de Interior ha puesto en marcha su maquinaria para mejorar la prevención de los asesinatos machistas tras un final de 2022 y un inicio de 2023 marcado por la violencia de género, que en la primera semana de este año ya se ha cobrado la vida de al menos dos mujeres. El pasado diciembre, 11 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y en los primeros ocho días de enero al menos otras cuatro han sido asesinadas. La Audiencia de Barcelona juzga este martes a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijo desde que tenía cuatro años, que tenía la custodia compartida y para el que la Fiscalía pide una condena de diez años de cárcel. El Consejo de Ministros debate la propuesta de reforma del mercado eléctrico que España enviará a Bruselas, a la que previsiblemente pedirá también una prórroga del mecanismo ibérico para topar el precio del gas que se usa para generar electricidad. Más asuntos. El delegado de Fiestas Mayores hace balance positivo de la Navidad en Alcalá, destacando la normalidad con la que se ha llevado a cabo y la gran participación de público. Desde el Ayuntamiento destacan que más de 15.000 personas han participado en la programación navideña municipal. Por lo tanto, estamos tremendamente satisfechos y contentos con el desarrollo de esta Navidad 2022 y comienzo del 2023. Pavón destaca además la importancia de haber recuperado el centro de la ciudad como lugar de encuentro y de festejo. Hemos vuelto a recuperar la plazuela como casi nunca se ha tenido y hemos vuelto a vivir la Navidad en la calle como hacía años que no se vivía. Tenemos grandes espacios, tanto al aire libre como interiormente, que lo hemos tenido abarrotados y nos ha acompañado el tiempo, afortunadamente. Nos ha hecho un tiempo magnífico, el cual, como bien sabemos, todo el mundo acondiciona que te tires a la calle, como yo digo. Entonces la calle ha estado participativa. Agradece el delegado el comportamiento de los alcalareños en el discurrir de las diferentes actividades para que no se haya registrado ninguna incidencia. Destaca especialmente el Día del Alumbrado. Como viene siendo habitual, un día que ya está en el calendario de festividades de la ciudad, está bastante asentado y además este año hemos incorporado otras novedades importantes. Cuando nos fuimos de la Plaza de la Almazada, de este magnífico árbol de color bronce, de color oro, que ha dado tanta luz y tanto esplendor a la ciudad, nos fuimos a la plazuela, donde hemos tenido un espectáculo de luz y de sonido que también ha sido visitado por miles de alcalareños. Espectáculos de luces, conciertos de villancicos, zambombas o incluso musicales infantiles han sido algunas de las actividades de esta Navidad en Alcalá. Pero además parecía que nos quedaba ahí un punto y seguido y pensamos que el sábado día 7 era un buen día para organizar un tributo a Queen y organizar también una fiesta flamenca, que le titulamos de Jerez o del barrio de San Miguel, de Santiago de Jerez a la plazuela de Alcalá, el cual ha tenido aceptación magnífica y son muchos los alcalareños los que nos han felicitado por todas las actividades. Por último, el delegado pone en valor la puesta en marcha del plan Caramelo y su efectividad en el buen discurrir de las cabalgatas de la ciudad. Ha sido ejemplar el comportamiento de todos los equipos que hemos trabajado, tanto del ayuntamiento, las delegaciones de participación, como son fiestas mayores, que es la que coordina, servicios urbanos y la delegación de gobernación, pero además todos los que han trabajado en pro de que salga todo perfectamente. La limpieza ha sido espectacular, bomberos, protección civil, Cruz Roja, policía local, policía nacional, no quiero olvidarme de nadie, todo fantástico. Ha sido, afirma Pavón, un buen trabajo de equipo que se ha visto reflejado en el resultado tras la participación de miles de personas en las cabalgatas, sin ningún tipo de incidencia. Una vez que le hemos dicho adiós a la Navidad, muchos ya piensan en la Semana Santa. El Consejo de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad ya trabaja sin descanso. El pintor del cartel de este año, José María Pedernal, ya ha hecho entrega al Consejo de la Pintura del Cartel de la Semana Santa Alcalareña 2023 para comenzar los preparativos de enmarcado e impresión. En esta ocasión, la Hermandad de la Divina Misericordia protagoniza el cartel. Pedernal se muestra muy agradecido por la confianza depositada y alegre también por haber cumplido con las expectativas del Consejo. Nosotros tendremos que esperar para conocer este cartel hasta el próximo 11 de febrero, cuando será su presentación oficial. Pero antes de la llegada de la Semana Santa, en nuestra localidad se celebrará el Carnaval por todo lo alto. La Asociación Alcalareña del Carnaval ya trabaja sin descanso en los preparativos de esta cita tan esperada. De momento ya han designado a la Máscara de Oro y al Embajador. Figura que se repite tras el éxito conseguido el pasado año y que busca reconocer a personas que han tenido relación con el Carnaval y darle también un enfoque mediático a la fiesta. Rafael Solís, conocido como El Pata, será la Máscara de Oro 2023 y el cocinero Rafa Zafra, el Embajador. Esta nueva edición del concurso de agrupaciones celebrará su final el 18 de febrero en el Teatro Gutiérrez de Alba, como de costumbre. Señora, tiene que cambiar también los titulares. Hasta aquí las noticias de hoy. Volvemos de nuevo mañana a la misma hora. Un saludo y felicidad.